hola chicas bueno he abierto la ventana porque hay muy poca luz muy pobre la luz que tengo y esta es la colcha que compré las semanas pasadas me ha quedado así así es como un tonelo que fue la como pinte la cabeza en el negro y luego le puse este papel pegado para que igualar a lo que era un poquito lo que era ropero ahí tengo el espejo mariposa espero que se vea bien la mesa de noche le hice lo mismo el cabeza de la cama es de hierro forjado también aquí tengo a mi niña cuando estaba en el cole esos cojines los he hecho yo también y este es un malva aquí no se aprecia muy bien pero es un malva oscurito y luego las florecitas son en negra este malva claro y este es malva con más claro más oscuro este no esté lo compré hecho bueno esta es la alcoba ese es un ropero empotrado que trajo la casa lo que veis ahí todo eso es una cenefa todo eso es papel del héroe merlín que lo compré en su día y yo misma pues en papel de todo todo eso la parte esa de ahí es pintado en morado en malva muy oscuro oscuro y luego para igualar esto aquí me di como el de allá y también lo pinté así y después de aquí hasta la puerta también es papel y luego arriba le puse una cenefa que la cenefa tiene todo eso es color morado tiene un filito en verde y luego tiene todos los colores esos morados bueno pues esta es la colcha esta es la alcoba esa es la ventana que tuve que recoger la cortina para que se vea la cortina esta quiero quitarla y comprar una negra con algo en blanco no sé ya miraré y este es el ropero que yo le decía que este ropero es tiene sus años un ropero súper antiguo era de mi madre y este ropero no hay quien lo mueva de ahí de lo que pesa yo pues para decorar un poquito porque la verdad es que no me gustan los colores tan oscuros pero es que para estar lijando eso y todo yo no puedo pues yo para decorar un poquito pues le puse lo que era esas florecitas ahí la verdad que el ropero está muy bien porque tiene los altillos caben bastantes cosas y tiene lo que estas dos puertas que se abre y infinidad y el otro lado allá también y el ropero empotrado en su día me dijeron porque no lo quita no yo ese ropero lo que es el hueco este más para adentro es el ropero imaginen todo lo que cabe ahí cuando ya lo tenga un poquito organizado los enseño porque la verdad ahora mismo no he tenido tiempo de colocar un poco porque todo lo estoy haciendo poco a poco porque sabéis que mi espalda no está muy está esta es la salida de la alcoba y ese es el baño si quieren pues vamos a abrir el baño para que conozco un poquito lo que es mi casa este es el baño es pequeñito es pequeñito lavamanos la torucha la cestita de la ropa esa cortina que está ahí es una ventana que da hacia la solana aquí tengo mi repisa con mi delfine mi conexión de delfine porque soy una fanática de tanto de mariposa como de delfine estos son pegatinas de caracolas que he pegado ahí aquí he puesto lo que es mi secador el algodón vamos que ahí tengo mis trabas y mis cosas este es el veis me encantan los delfines este es el armario y tengo lo que es la esta maquinita que es para las uñas que esta es de una marca muy conocida que es buena la compré en su día porque me hacía falta y mi plancha y mi rizado de pelo este es el mueble del baño hola 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 y luego aquí está el espejo este que es de Ikea y ayer pues me compré lo que es este que es de más aumento y va pegado con ventosa ahí y aquí pues tengo que ordenar esto porque la verdad que aquí tengo todos mis potes todo ahí las toallas cajita con pintura en fin y aquí tengo lo que es las arritas con las brochas todo vale premita aquí tengo todo luego debajo tengo otra cajita con más cosas esto me lo regalaron ayer la amiga de mi hija eh dice toma te voy a regalar esto que esta sin estrenar y yo se que tu te maquillas y te echas baby clean y todo eso y la verdad que me puse un poquito en la mano y es buenísimo y más que tiene aloe vera pues bien esta esta la caja vacía que iba a hacer un un vídeo para que lo para enseñárselo pero este es el botecito viene dentro tiene factor 15 y la verdad que deja un color muy muy bonito bueno pues este es mi pequeño baño la alcoba esta frente y aquí es donde yo pues quite el sofá cama que tenía puse la cama le puse el cabezada con el hierro forjado y puse la cama y ahí es donde yo mi poste de betiboon aquí puse al final la cosita que esa que compre porque al darle el aire del ventilador pues pues aquí se mueve más ahora no quiero moverse si aquí se mueve más y me gustaba más para la habitación la tengo toda pintada de por ahí de un un celeste oscuro y por aquí le puse celeste más claro y luego todo esto todo es un mural que me encantan las cosas del hombre y pegué todo el mural de lado a lado ahí tengo mi papelera una brujita de la suerte ese es el foco grande la pantalla ahí está mi revistero ahí tengo ropa que tengo para para coser ahí esto era dos mesas de noche de Ikea pues la apilé una arriba de otra y aquí tengo todas mis cosas ahí abajo tengo regalitos que me mandaron esos días algunas chicas algunas amigas tengo los sobres los regalitos no los sobres con las direcciones cajas con cosas ahí en esa caja de leche la voy a forrar tengo la pistola de silicona esto tengo esta mujer que no me acuerdo cómo se llama que me encanta la Marilyn también mis papás cuando eran joven de novio aquí ya era yo pequeñita cuando ya ellos se sacaron esta foto mi mi granduyo el que el lunes cumple nueve años es este aquí tengo todo lo que es los materiales de bisutería todo ahí estas cajitas que ya las mostré en un vídeo estas también con todas las cositas ahí dentro colocadas tengo tres ovillos de trapillo y el otro fucia que lo tengo ahí en el bolso a ver si puedo si consigo porque no no consigo ninguno así en colores claros estoy loca por uno verde y otro verde clarito y a ver si creo lo consigo aquí tengo bolitas y en fin aquí tengo mi esto de beti esto es una cocada que he hecho para una amiga una gran gran amiga esto es una pulsera de trapillo que hice también que la terminé ayer porque poquito a poquito lo voy haciendo le puse ahí un lazo pegado con silicona y luego este es el collar que ahí trae le puse unas tachuelas aquí está terminado con alambre y luego le puse lo que es la cadenita en cada lado en cada lado veis tiene enrollado con alambre y arriba se termina con un con una espiral está hecho de cumimo con el disco de cumimo y lo tengo aquí esto es con velcro y es para meter el labial lo que quiera y meterlo en el bolso y luego le puse de adorno este botoncito y ahí lo tengo para desde que pueda pues mandárselo a mi querida amiga ahí tengo un poquito amontonadas las cosas en fin bueno ahí tengo lo que es el pc mi nieto también ahí me acuerdo me parece que tenía dos añitos una bruja que me regaló mi madre en su día que estaba yo loca mi muñeca de betty boom porque soy una fanática también de betty boom ahí tengo fotos tengo a mi padre cuando estaba en el cuartel mi hijo con cinco meses en ese portarretrato de betty boom estoy yo con mi nieto el mayor en esta de atrás en fuerteventura en su vida nunca me he yo con mi hijo mi madre mi padre mi nieto el grande que es mayor aquí cuando se bautizó esta es cuando vino mi hijo de londres con toda la pandilla yo en fuerteventura en fin un cuadrito de una cala porque las calas me encantan y fotitos que tengo ahí pegadas pues hoy he puesto ahí uy que me veo yo aquí he puesto hoy he hecho este cambio he puesto ahí un espejo este espejo llega hasta el suelo pero lo he puesto ahí para sentarme y he puesto este mueblito ahí que el mueble lo voy a forrar para que me combine con lo que es los demás muebles lo gozo por ahí lo tengo empapelado me falta ese trocito hay que empapelar y esto pues lo puse aquí son estas jarritas de ikea conseguí la barrita esta que son extensibles para el baño la conseguí en celeste bueno en azul y la de ventosa la puse desde el mueble del ordenador desde el ordenador hasta la pared luego aquí el ordenador luego aquí tengo esta caja super grande de nerylin que es tengo pintura pintura de uñas bueno pintura que apenas uso esta es una caja también grande es de londres me encantó cuando la vi aquí tengo goma eva y cosas así para hacer y pues que más decirles pues nada que aquí tengo este cuerpecito este es mi papá cuando estaba en la mili el reloj de londres mirar la hora que es la una y cuarta en canarias esto es una cesta con con pintura es pesca y grosa y aquí tengo también mis pinturas las quitas martes el libre que me encanta y tengo estas dos cestitas en morada porque es mi color preferido aquí tengo las cositas de que me han mandado las chicas algunas una muñeca ahí de porcelana de porcelana y esta fue mi primera muñeca uy mi primera muñeca que yo hice de trapo yo tengo puesta clotilde y la tengo ahí con la de porcelana pues nada ese es el pasillo que va a ser el salón que ya el salón ya lo enseñaré porque está veis el forro está puesto ya pero me faltan las cortinas que la tengo urbanada solamente hay que pasar la máquina y ponerla aquí tengo unos espejitos en el pasillo de estos de Ikea los puse así y una tortuguita todo esto está pintado por mí esto es papel también y nada este es el pasillo que sale de la habitación hacia afuera luego la puerta esta de aquí es la cocina esta es la habitación de mi hijo ahora la tengo toda desastrada porque he estado poniendo cosas ahí para organizar y colocar ya las enseñaré el salón que iramos y para la calle pues nada espero que les guste el pizquito que les he enseñado y besitos a todas chao